si no pienso que el plan es este no es la manera de girar las grandes lías pero nada pienso que todo es paso a paso la descripción la tengo que tú sabes igual aquí la línea invierno en médicos esta es la manera de tener buena temporada esta es la manera que el equipo clasifique hace dos años y no clasifica y ya después de ahí es lo que venga ya tendré que tomar una decisión si ir a jugar a una liga de Asi si me llaman jugar verano en médicos o querer jugar una liga menor con ingresión a grandes liga pero pienso que sí que estoy bastante motivado para jugar pelota que es lo que siempre yo he querido jugar pelota y me siento bien físicamente todavía para tomar el que hice para seguir dando palos y nada pienso que es lo más importante ¿Te queda gasolina entonces? antes ¿Eh? ¿Que si te queda gasolina todavía? Sí, yo creo que sí El tanque lo contrario que está ahí Yo creo que no, no es yo creo, tiene que decir que sí Oye, yo te voy a hacer una pregunta y a lo mejor tú no la has pensado en todo este tiempo que has tenido libre pero yo te voy a hacer una pregunta ¿Por qué tú empezaste a jugar pelota? ¿Por qué tú dijiste yo quiero jugar pelota? Bueno, el niño me gustó, brother Brother, yo te puedo decir ahora mismo que tú amas más al béisbol que a muchísima gente en tu vida Entonces, a nosotros nos van a dar golpes en todo momento por todos lados Saliste de un país donde nos discriminan para entrar en otro donde desgraciadamente también nos discriminan Y si vas para México te van a discriminar Te lo digo que llevo cuatro años jugando en México, cinco años Si vas para Italia te van a discriminar Cuando quiera que tú vayas te van a dar golpes No te rindas, men Cada vez que usted esté en el momento más difícil de su carrera Piense por qué usted juega pelota ¿Cuál era el objetivo principal? Gracias a Dios tuviste la bendición De firmar un contrato De jugar pelota en el mejor béisbol del mundo De demostrar tu talento en el mejor béisbol del mundo Y eso es un aval Créeme Eso es un aval que no muchos peloteros tienen Entonces No dejes que eso se estanque ahí en el garaje de la casa, men Sigue trabajando duro Tú tienes muchísimo, muchísimo para dar Eso lo sé yo Lo sabe Kiara Lo sabe Gabriel Lo sabe todo el que te ve Y todo el que ha visto tu trayectoria como pelotero Sabe que tú puedes jugar pelota Y demostrar lo que tú ves Cuando tú te paraste ahí La primera vez que yo te vi en invierno Yo le decía a los peloteros que estaban ahí Le digo A este negro no dice en el tanque por gusto Oíde Ahora Tú estás aquí en segunda Tú estás en el right field Cuando tú estás en la encima de la loma Y ¿Cómo tú le tiras a ese tipo? Entonces Tú te has ganado un respeto, men De No No de la gente que te conoce De gente que ni sabe quién tú eres Te paras en el home Y hay una presencia, men Eso sigue jugando pelota, bro Sigue jugando pelota Métele Métele a esto con todo Que todavía tú tienes para llegar lejos, bro Todavía tú te puedes meter 5 años en Grandes Ligas, men Ahí está Neso Cruz jugando Entonces sigue fajado Sigue fajado, coño Sigue fajado Muestra quién tú eres Un millón de gracias a él, tú sabes Por Por esas palabras, bro Y por Por ese apoyo y ese ánimo Yo pienso que a veces Si nosotros los peloteros Nos quedamos pensando, tú sabes Como en cosas que nos hicieron Y nos quedamos estancados ahí Sin pensar que Nosotros nacimos sin nada Y vamos a ver como tú dices Por amor Así que Tú sabes Qué puede ser que no sea Es una realidad Chau 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 Gracias.